Continuamos con más de la primera. Muchísimas gracias por su preferencia. Tenemos un invitado especial. Está con nosotros Giovanni Santos, director de la Sociedad Orquestal y Coral de La Paz, porque se viene, bueno, este 29, 30 y 31 de agosto, una obra de teatro. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias a la primera por la invitación al programa. Estamos muy felices de poder promocionar nuestro concierto denominado Requiem de Mozart, una obra clásica que es una obra cumbre de la humanidad y los invitamos a todos para que puedan ser parte de la misma. Excelente. ¿Desde cuándo ya van a estar las entradas? ¿Cómo pueden ser para recaudar información o ya pueden comprarlas también? Le comento que ya estamos vendiendo hace una semana, entonces el concierto del 29 está casi ya vendido. Tenemos algunas entradas todavía para el Club La Paz, que es el 31. Todos vamos a estar por el centro. Es una obra muy grande, tenemos 30 coralistas, 30 personas en la orquesta, solistas, entonces es una muy linda apuesta. Algo de 60 personas que van a estar participando en esta obra. Exactamente y felices de poder mostrar una obra tan brillante, de un autor tan maravilloso que ha tenido la historia del hombre y hablando justamente de aspectos que son bíblicos muy importantes, como es el juicio final, que se habla mucho de la escatología bíblica. Ya, perfecto. Entonces, por favor, le pido que hagamos la invitación, el lugar, los horarios también y bueno, las personas que quieran comprar ya nomás sus entraditas para este 29 me dice que ya no hay, pero pueden comprar para el 30 y 31 de agosto. Claro que sí, estamos el 30 de agosto en el Teatro Galpón, con también la obra El Príncipe de Egipto, sus fragmentos, que estamos hablando del éxodo hebreo. También estamos el 31 en el Club La Paz con ambas obras, El Príncipe de Egipto y también el Río Quiem de Mozart, donde vamos a estar presentando para todas las familias totalmente cordial invitadas y que nos escriban a los números que pueden ver en pantalla o al 60-500-349 para que puedan tener más información sobre las modalidades de pago y todo lo que pueden venir a ver estas lindas obras. ¿Y van a estar haciendo otras actividades aquí en la ciudad de La Paz o se van a ir tal vez a otros departamentos? Todavía no estamos con las giras nacionales, aunque muchas personas ya nos están pidiendo justamente en Cochabamba y en Santa Cruz, pero vamos a intentar, al año voy a poder hacer, este año ya está cerrado porque ya tenemos nuestras tres temporadas totalmente armadas, la siguiente temporada ya vamos a hacer el Mesías de Händel, que es una obra hermosa igual, que habla de nuestro Salvador Jesucristo, pero al año ya vamos a tener, esperemos ir a todas las demás ciudades de nuestra Bolivia y en septiembre ya tenemos audiciones corales para todas las personas que se quieran unir, a nuestro gran elenco coral, tenemos unas 200 personas formándose coralmente, con las que presentamos un montón y sin fin de obras. ¿Cuánto tiempo tardan en ensayar estas obras? ¿Al día? ¿Lo hacen día por medio? ¿Cómo hacen? Porque son varias personas. Sí, son bastantes. Entonces nosotros tenemos generalmente una carga de dos veces por semana, cada ensayo de dos horas. Dos horas. En el caso del coro que está presentando el Requiem de Mozart tiene tres ensayos a la semana de dos horas, tiene una carga bien interesante, especialmente para los cantantes corales en nuestra ciudad y ellos trabajan durante cuatro meses para armar las obras. Cuatro meses. Hemos dividido cada cuatro meses una temporada, entonces tenemos tres temporadas por año, en las cuales hemos presentado, por ejemplo, en la primera temporada, la creación de Haydn, que nos hablaba del génesis bíblico, de todo como ha sido creado. Ahora estamos hablando de la escatología del final, como dice la Biblia, y al final, en la tercera temporada, como les decía, vamos a hablar de toda la historia de nuestro Mesías. ¿Y las personas que quieran ser parte, por supuesto, de todo esto, ¿tienen algún requisito? ¿Cómo pueden hacer? Tenemos, como les decía, las temporadas de audiciones, que va a ser la primera semana, si no me equivoco, el 6 y 7 de septiembre, que es viernes y sábado, donde vienen a audicionar desde los niños de cuatro años hasta las personas adultas de 70, 80 años, que les gusta todavía cantar, les encanta, es una pasión. Todos están invitados, van a ver también nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Sociedad Orquestal y Coral de la Paz, o en Instagram como Soccerlepe, igual que TikTok. Vamos a hacer toda la publicidad para que ustedes puedan ser parte de nuestras audiciones, que les hacemos una prueba auditiva y demás para ver las aptitudes para el canto. ¿Y estas pruebas es solamente un día o dos días? Antes las hacíamos tres, cuatro días, porque teníamos una sola sucursal, una central, pero ahora ya tenemos cuatro sucursales a nivel de La Paz. Excelente. Entonces son dos días, pero es un personal, un tema logístico bastante importante. Perfecto, muchísimas gracias por compartirnos todos estos detalles y seguramente va a ser todo un éxito. Entonces, por favor, nuevamente hacemos la invitación. Muchas gracias, somos la Sociedad Orquestal y Coral de la Paz para todos. Les invitamos a nuestros conciertos, como a nuestras audiciones, como a las clases de instrumentos musicales. Que Dios les bendiga. Bueno, de esta manera estamos con Giovanni Santos, director de la Sociedad Orquestal y Coral de la Paz. No se pueden perder esta obra que se viene con todo este 29, 30 y 31 de agosto. Con esta excelente invitación y recomendación para todos ustedes, para que puedan disfrutar en familia o pasarla bien también junto a los amigos. Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos.